No, pará, ¿qué vas a decir? Ay, bla, patea lo que... Bueno, antes de todo, disculpen por esto. Hay mucha gente que ha venido a competir acá, muchos amigos, alumnos, colombianos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y tengo la desgracia, el martes, que soy jurado, puede ganar. Pero bueno, está en el plato, ya sabemos, no hace falta que haga saco. Plato, ya que conocemos. ¡Colombia! Si está en plato, no es así. Porque es bueno bailarines, no hace falta, pero nosotros lo bancamos porque el plato es así. Siempre es como el plato. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a apagar la luz.